Otra de las interacciones que tiene nuestra W con los campeones enemigos es que nos sirve para cortar TPs y canalizaciones que sean de larga duración. Por ejemplo, el TP. En el caso de que el enemigo quiera tirar un TP a alguna torre para ayudar a otro campeón, nosotros se la podemos cortar con la W. De esta manera, pegándole con la parte gruesa del muro, lo que hace es un desplazamiento y no le permite poder ir a donde quiere ir. Pasa lo mismo con las ultis, las ultis de Ryze, la ulti de Nunu y la ulti de Shen. Entonces, en el caso de que Shen quiera tirar ulti para asistir a algún amigo, solamente va a recibir el escudo. Ya que yo procedo a cortárselo con la W, ya que dijimos que es un desplazamiento. Y de esa manera, podemos cortar varias interacciones entre los campeones. Están Nunu, Ryze, Mordekaiser, Shen, entre muchos otros que tienen canalizaciones largas para poder taparlos. ¡Gracias! ¡Gracias!